bueno mi gente ahorita vamos con un vídeo primer vídeo aquí en el salvador vamos a enfocar en la casa aquí del sobrino así está quedando la casa del sobrino mí así y ahorita le estamos trabajando adentro estamos enfocándonos en el baño ya la puerta así va quedando así va quedando la puerta las ventanas ahí están las ventanas esa es una ventana la puerta principal y está la otra ventana y así está quedando está quedando muy bonita la casa falta todavía un trabajito ya esto pues lo que va quedando es muy poco después les vamos a mostrar cuando ya esté terminado aquí al frente porque el lunes vienen los modos a regar toda esa tierra aquí se ha limpiado un poco hay para la calle miren milpón tienen agente un milpón de cuidado si es que no pues aquí les vamos a hacer este pequeño vídeo ahorita vamos miren ahorita hoy domingo me ha tocado trabajar porque le estoy echando la mano aquí con todo este muchacho ahí está miren el dueño en la casa así estamos aquí adentro le estamos poniendo las luces ya se puso esta luz aquí que por ahorita está apagada estamos quito un cuarto este no le hemos puesto luz todavía este sí ya se le puso luz dos ventanas y aquí estamos trabajando miren aquí está el baño ahorita pegarme ese desbolado ahí voy a hacer ese bañito ahí ya ya tenemos cortados los pedazos ahí y ahorita vamos a entrarle con todo aquí está este es el otro cuarto miren y aquí ya está con los partenciales y ponerle el aire ya es poco lo que va a quedar y ahorita pues vamos a poner a vuestras camarógrafas aquí que me grabe y ahí cuando ya vayan unos seis minutos o siete minutos y para que vean que trabajamos porque hasta domingo es ahora y hay que darle con todos no es fácil pero este suporte le necesita ayuda vamos a echarle la mano así es que vamos a seguirle trabajando un vídeo ahí porque ahorita empezamos apenas viene el jueves hoy es domingo en otro lugar ahorita es día de trabajo, domingo, y en otro lugar vamos a hacer otros videos y ahí estamos, ya hicimos este baño aquí, pues vamos a pegar el piso, vamos a hacer aquí, y vamos a ver el gota esposita, por allí enfocarle la casa por allá y vamos a empezar a trabajar aquí no pues aquí nomás, trabajando, de esta colonia trata de no haber venido a estar aquí, a disfrutar, hemos le dado chance, posiblemente más adelante llega chance, pero por ahorita hay que trabajar, gente trabajadora, mi gente y enseña el proceso ahí para, para pegar el, no hombre, porque hay unos profesionales por ahí que van a decir, no hombre, que está haciendo este bato, que está haciendo este bato no está bajando este bato, gente, la calor, está bien de mañana, pero la calor ya se viene, ya ah no, pues desde aquí, así es, la calor aquí empieza, desde buena mañana iba a cortar otro, no? ahí hay que cortar, no? por el momento se mira mucho desastre, porque no ha habido chance de limpiar mucho, pero hoy en la tarde tenemos que dejar ya preparado, porque el lunes se comienza a poner el piso de la sala, de nuestro cuarto y este es un proceso, mi gente no se termina y en un momento les mostraremos ahí, como hemos avanzado en el baño, continuamos en un momento y acá camina diapora Gracias. Gracias. Gracias.